Durante todo el día hemos estado recibiendo información sobre los eventos que se están dando y altamente preocupante porque hay una represión casi brutal y desmedida contra los muchachos y contra los que están manifestando. ¿Quién ordena esa represión, Almirante? Las órdenes están dadas definitivamente de lo más alto nivel de gobierno y están siendo ejecutadas en muy buena medida por los colectivos, por las milicias y están utilizando también a gente de la Guardia Nacional. Se hace crítica y grave la situación porque hemos recibido información que están siendo utilizados cubanos vestidos uniformados de milicianos e incluso reportó Nituper Osuna y Berenice Gómez recientemente en el programa de Oscar Asa que habían detenido a uno de ellos y eso en la práctica, Jaime, para que veas lo grave de lo que estamos hablando se convierte en un acto de guerra. ¿Por qué? ¿De qué manera, Almirante? Se convierte en un acto de guerra porque hay un personal extranjero haciendo uso del uniforme del enemigo para dominarlo y les está disparando, están matando muchachos, están disparándoles a las personas y eso hace la diferencia entre un crimen de lesa humanidad y un crimen de guerra pero también hay presencia y actos de lesa humanidad cuando vemos los abusos, las violaciones que se están cometiendo y que definitivamente tendrán que enfrentar en su momento el Estatuto de Roma porque esos son actos que no tienen prescripción. Yo les tengo que decir, permítanme una nota personal, que hoy, ayer, todos estos últimos días han llorado sobre mi pecho mujeres venezolanas y ese llanto y ese sufrimiento y esa angustia no puede ser en vano alguien tiene que oírlas y alguien, por favor, tiene que defender a esas mujeres que de momento se consuelan llorando en mi pecho pero que merecen un futuro mejor estamos con ellas y vamos a luchar por ellas gracias por hoy, Dios bendiga a Venezuela buenas noches